Tenemos terribles noticias en el mundo de las criptomonedas y del mercado tradicional. Ahora mismo estaríamos viendo diferentes caídas bastante pronunciadas. Por ejemplo, Ethereum con en 48 horas caídas de más de un 10%. Pero no solamente eso, sino que estamos viendo al SP500 desde la zona de máximos cayendo ya estrepitosamente, atacando en este caso al gap que se les habría quedado hace ya algunas semanas. Pero él no es el que más fuerte está cayendo. También tenemos por el otro lado al Nasdaq que su caída en estos momentos el día de ayer habría sido de más de una bajada de un 3%. Y todo esto nos hace pensar qué demonios está pasando con Bitcoin, porque acabamos de ver grandes caídas. Y por el otro lado vemos a Bitcoin ahora mismo por pantalla. Señores, Bitcoin, a diferencia del resto de activos que acabamos de ver, ha caído, porque es verdad que ha caído desde la zona de máximos, pero la caída no habría sido ni la mitad de importante que la que estaríamos viendo en el resto de activos. Tenemos que ver en el vídeo de hoy todo lo que habría pasado a nivel de análisis técnico en Ethereum y en Bitcoin, porque ahora mismo estamos llegando a las zonas operativas, a las zonas de soporte, que las veremos en un instante, a la vez de hablar de MTGOX, que ya le quedarían menos de la mitad de todos los Bitcoins que le quedarían por redistribuir, parte de otras noticias muy importantes. Recordad que si os gusta el vídeo no os olvidéis dejaros un like, suscribiros, y si queréis apoyar al canal recordad que tenéis por pantalla el exchange que usamos todos los días por operar, tanto en diario, tanto para spot y tanto en intradía con gráficos de 15 minutos. Recordad que podéis tener acceso a todas esas entradas de análisis que hacemos de manera exclusiva, tan solo por apoyarnos al canal. Hablemos rápidamente de cómo se habrían quedado los datos con el día de ayer. En estos momentos, señores, tenemos segundo día consecutivo, lo podemos traducir, en el que el volumen de LTF de Ethereum habría superado los mil millones de dólares. Habría tenido dos pistoletazos de salida bastante positivos dentro del mercado. Ahora, y como ya sabemos, esto le está pasando factura a Ethereum, que lleva más de una caída de un 10% desde que salía LTF. Siguiendo un poquito lo que estaría pasando con el mercado tradicional, que el día de ayer, con esta caída, en el que las tecnológicas podrían llegar a caer más de un 3% de media, se veía una retirada de liquidez del mercado de aproximadamente 1,1 trillón de dólares americano, o 1,1 billón europeo, como queráis decirlo. Pero aquí lo importante es la pedazo de cantidad de dinero que se habría limpiado del mercado. Estamos hablando de que prácticamente han limpiado el equivalente a Bitcoin en un solo plumazo en un día. También es verdad que el SP500 y el Nasdaq llevaban sin parar de subir durante todos los anteriores meses. Estamos hablando desde inicios de 2024, que lo tenemos aquí. Lo único que habrían estado haciendo es subida gigante, retroceso, subida gigante. A diferencia de Bitcoin, que ha estado lateral desde entonces, es normal que tengamos algo más de fortaleza, porque no hemos estado subiendo ni hemos estado en máximos. Ahora mismo estamos teniendo otro de esos retrocesos que suelen tener dentro de su tendencia y lo que habrá que ver es si va a continuar esta tendencia alcista, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos pre-elecciones estadounidenses. En el Nasdaq está pasando todo un poquito más exagerado, en el cual la subida habría sido bastante más vertical y la caída en estos momentos también estaría siendo bastante más vertical. Ahora, antes de pasar con el análisis técnico y ver un poquito cómo estarían los soportes y las zonas operativas, tanto de Bitcoin como de Ethereum, veamos cuáles han sido las noticias relevantes del día de ayer para las criptomonedas. Porque aunque el SP500, Nasdaq, etcétera, hayan caído, es verdad que tenemos bastante miedito. Tenemos bastantes noticias que nos están generando negatividad en el mercado. En estos momentos tenemos a MTGOX, que durante las últimas 48 horas habría movido un total de casi 2.500 millones de dólares. Y es que en estos momentos, señores, y al día de hoy, solamente le quedan las carteras 5.300 millones. Recordar una cosa, esta gente, esta cartera empezaba con más de 10.000 millones de dólares. Ahora mismo ya habrían distribuido aproximadamente la mitad de todos esos bitcoins. E importante recordar aquí, tú podías elegir si querías que te lo reembolsasen en dinero o en bitcoins para así intentar que la leche que hubiese en el mercado fuese bastante menor. Y aquí es donde entra el gráfico que vamos a ver ahora mismo por pantalla de nuestro compañero Kiyon Yu, en el cual nos está mostrando el volumen que se están viendo en las diferentes carteras. Ahora vemos, por ejemplo, las carteras de Kraken, el cual, aun recibiendo todo ese bitcoin que le están mandando de MTGOX, no estaría habiendo ningún volumen anómalo. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que no haya ningún tipo de volumen anómalo. Significa que ahora mismo la gente que está recibiendo los bitcoins de MTGOX están decidiendo no venderlos. Los habrían recibido en estos días y, como veis, los picos se parecen a cualquier pico que podrían haber tenido un día normal de trading durante todos estos meses que han estado laterales el precio. Esto nos implica, o nos dice, al menos por ahora, que aunque están distribuyendo casi 10.000 millones de bitcoins, por ahora 5.000 millones de dólares en bitcoin, que se me habría ido ahí un poco, las personas que lo estarían recibiendo parecería que quieren holdearlas un poquito. Con eso entramos con información de última hora. Este gráfico que estáis viendo es actualizado hace muy poquitas horas, en el cual, aunque MTGOX ya no tenga nada que ver, digámoslo así, no estaríamos teniendo problemas con ellos, las caídas que estamos teniendo sí es verdad que estarían afectando al precio. ¿Por qué? Porque la gente está queriendo vender, aunque sean sus propios bitcoins y no tengan que ver con MTGOX. En estos momentos estamos viendo cómo estarían las salidas y entradas de dinero de Binance. En estos momentos, ¿qué es lo que estamos viendo? Verde significa que entran bitcoins al exchange y rojo significa que salen bitcoins. Como comprenderéis, si sacas los bitcoins de normales para sacarlos a una cartera fría, para no venderlos, lo que significa, por ende, que has comprado previamente, lo que sería alcista tener bastante rojo, ¿vale? Aunque sea justo al revés, para que lo entendamos. Y cuando lo tenemos en verde significa que están depositando bitcoins dentro de Binance. Como sabréis, depositar bitcoins dentro de Binance, pues la gran mayoría de personas no los va a dejar ahí para holdearlos. Lo que hace es depositarlos para venderlos. Y vemos ahora sí que sí que estamos teniendo algo más de anomalía en Binance en estas últimas horas. Sobre todo, y vemos cómo se empieza a intensificar los holders de corto plazo, o gente que, a la mínima de miedo, aprovecha y vende en el mercado, a la que hemos tenido la caída, aquí tenemos en línea blanca el precio de bitcoin, rápidamente habría habido bastantes ingresos de bitcoin dentro del exchange de Binance, que es lo que estaría no ayudando a que suba el precio, podemos decirlo así. Y es que en estos momentos nos estamos encontrando en un momento bastante crítico. Por pantalla estamos viendo lo que serían los holders de corto plazo, como la media que hemos enseñado hace bastante tiempo, el cual nos muestra soportes y resistencias. Esta línea de tendencia funciona clave. Para saber si estamos en un bull market, bear market, tendencia alcista, tendencia bajista. ¿Y qué es lo que pasa? Que justo ahora mismo nos estaríamos encontrando testeándola después de haberla roto hace unos días con esa bajada que teníamos. Con ello ahora mismo esto se encontraría a los 64.000 dólares. ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez que tocamos esta línea de tendencia de la que estamos hablando, los holders de corto plazo paniquean. Llegan a su punto de entrada y empiezan a paniquear y vender sus bitcoins. Justo como hemos visto hace un segundo con esas carteras de Binance que estaban recibiendo grandes cantidades de bitcoin. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Señores, si la mantenemos, esta línea de tendencia de los holders de corto plazo, en anterioridad habría funcionado de una manera increíble como soporte para continuar tendencias alcistas. Otra cosa diferente sería, y que ya nos pondría en riesgo, que tengamos un mechazo hacia zonas de 60.000 dólares y que perdamos todo este soporte que estamos viendo. Ahí podríamos ver cómo la negatividad se hace con el total control del mercado. Por ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Hablamos de bitcoin y vamos a hablar ahora mismo de Ethereum porque es bastante interesante lo que estaría pasando en esa diferencia. Ahora mismo la dominancia de bitcoin está por absolutamente los cielos. Estaremos viendo que relativamente cerca tenemos la zona de máximos de esa dominancia y bitcoin se estaría dirigiendo todavía. Esa alt-season tan esperada aún no va a ocurrir o no tiene pinta, ya que bitcoin sería el único activo que estaría aguantando tanto las caídas de los mercados tradicionales como las caídas de todas las criptomonedas, que tendrían un promedio de una caída de un 4-5% para el día de hoy, mientras que él se mantiene totalmente firme. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Seguimos dentro de esta lateralización que estamos viendo por pantalla, una reacumulación y hasta que no se rompa la zona de peligro, pues va a seguir siendo así. Para eso tenemos este cartel puesto aquí, ¿vale? Simplemente nos indica en qué momento ya empezaríamos a no pensar tan positivo en este último precio de bitcoin. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, señores? Este retroceso es totalmente normal, al menos en bitcoin. Ahora vamos a ver Ethereum porque no sería tan normal, está siendo más profundo de lo que nos gustaría. ¿Por qué? Porque hemos tenido un movimiento muy, muy alcista y lo normal es tener un retroceso de un 30, 40, 50% del movimiento general. Yo incluso te podría llegar a esperar niveles de 62.000 dólares sin ningún tipo de problema. Aquí lo que nos importa es esta línea azul que estáis viendo que en ningún momento se le acerque mucho a ella. Con eso ya nos estaría indicando que seguimos dentro de esta área de valor que estáis viendo. Aquí lo tenemos por pantalla, señores. Como se puede llegar a ver aquí justo, que es cuando se incrementaría ese valor. Siempre y cuando el retroceso sea dentro de esta área de valor que estamos viendo aquí, blanquecina por pantalla, no debería de existir ningún problema. ¿Cuál es la cosa? Si volvemos y tenemos a bitcoin totalmente torcido, aquí ya empezamos a entender qué es lo que está ocurriendo. Es otro toque más que se habría visto dentro de esta canal bajista que estamos viendo. Tenemos ya los primeros toques que nos encontramos y ahora mismo acabaríamos de dar el quinto toque que se puede llegar a ver por pantalla. Al igual que se ha representado exactamente igual con el canal bajista por la parte baja. ¿Qué quiere decir con esto, señores? Que si de verdad estamos en un canal bajista, lo más normal sería tener retrocesos más profundos. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es llegar a la parte alta de todo este movimiento. Un retroceso no tendría ningún problema para acabar e intentar romper esta zona. Ahora mismo, como estamos viendo, en esta cajetilla azul que estamos viendo, significaría el primer soporte que nos encontraríamos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos ya a un gráfico horario, aquí, en esta zona, es cuando se generaría el impulso que veíamos hacia la parte alta. Alguien importante, alguna ballena, ha tenido que comprar para generar ese impulso. Esto, este impulso que estáis viendo, no lo hacen retails. Quiere decir, han comprado aquí. Si eso es así y quieren defender su posición, intentarán que esto actúe como soporte. Si por el contrario ya se acaba rompiendo, recordar una cosa importante, señores. Toda la parte baja que tenemos hasta la zona de los 60.000 dólares, número uno, tenemos diferentes fair value gaps. Y aparte de todo eso, más abajo tenemos los gaps que se nos habrían quedado en la CME que aún no han sido rellenados, desde los 61.000 hasta los 58.000 dólares. Pero claro, toda esta zona de precios, sobre todo tan abajo, por debajo de los 60.000 dólares, ya nos estarían poniendo, como podemos ver aquí en cuatro horas, por debajo de la zona de peligro. Estamos viendo aquí los 59.000 dólares aproximados, es donde se encontraría esta zona de peligro. Y ahí ya, acabar con un gap completo sería un problema. Lo que nosotros deberíamos de empezar a buscar es que Bitcoin empezase a crear algún momento, empezar a tener algo de fortaleza, o en el soporte en el que se está encontrando justo ahora, en este soporte preliminar, porque no sería el más fuerte que hay, es un soporte en gráfico de una hora, entonces tampoco podemos pensar que es como un soporte en diario. Y si no, la siguiente zona sería todo este impulso que nos habría dejado fallos en la liquidez. liquidez por coger por esa parte baja. Y ahora en estos momentos, ya veíamos qué pasaba con Bitcoin. Todas las tipos de carteras estaban vendiendo, excepto las ballenas, el último movimiento que habríamos tenido. Ahora la barrera de la zona de los 70.000 dólares ya está desapareciendo. Recordad, mientras que tengamos barreras tan importantes como las que tenemos por pantalla, es extremadamente complicado que el precio acabe subiendo. Las barreras en un gráfico en spot acaban haciendo un verdadero estrago. No se consigue subir el precio, de verdad, funcionan como fortalezas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues mirarlo por aquí por pantalla. Todo el mundo vendiendo a saco, mientras que las ballenas más principales, tanto la marrón como la morada, lo que estarían haciendo es tener unas pequeñas ventas. Pero si os dais cuenta, la proporcionalidad no sería ninguna descabellada. Mirad cómo durante todo el movimiento lo que han estado haciendo es comprar y ahora habrían vendido un poquito de este movimiento, que prácticamente se le equipararía a cuando se encontraban aquí, en la zona de los 65.000 dólares en el pump que tenían. Entonces, bastante neutrales por su parte. Ahora ya sí que sí, toca bajar con Ethereum, porque a diferencia de Bitcoin, Bitcoin habría caído un 4% aproximadamente las últimas 48 horas. En cambio, Ethereum ya va por un 10,35%. Y este no sería el verdadero problema. El verdadero problema es la profundidad con la que estaría haciendo este movimiento. Mirad el impulso que teníamos. Habría hecho este shock alcista del que estábamos hablando, este cambio estructural, y ahora el retroceso ya habría conseguido más de un 50% de todo el movimiento alcista que estaríamos teniendo. Esto lo único que nos está mostrando es debilidad en el precio. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? La que se estaría liando en estos momentos por los futuros. Y aquí es donde yo tendría bastante, bastante cuidado con operar Ethereum. Observar el gráfico que tenemos por pantalla, señores. Lo que hemos visto es que en esta zona aproximada es cuando hemos tenido la aprobación de los ETFs y que empezasen a operar. Posteriormente a todo este movimiento empezaba a generarse un gran apalancamiento. Esto que estáis viendo es el open interest que se ve en los futuros. ¿Qué es lo que pasaba? En estos últimos días acaba cayendo el precio. Recordar en estos momentos que tenemos las ventas de Grayscale, que en estos momentos siguen actuando en Ethereum. Van a seguir vendiendo bastante dinero. 1.000, 2.000, 3.000 millones. Y la verdad, aunque Ethereum sea el top 2 de monedas, no se puede comparar a Bitcoin. 1.000 millones le afectan mucho más. Ahora, ¿cuál es el problema? Aún estando aquí, en la parte baja, el open interest se ha vuelto a disparar aún más para arriba. Y eso es lo que empieza a dar miedo. Porque ver una cosa por pantalla, desde más o menos antes de ese ETF de Ethereum, por aquí, hasta la zona de máximos, habríamos tenido un incremento de 300.000 contratos, que equivalen a un Ethereum. Sacamos otra vez la calculadora y ponemos unos 300.000 contratos aproximadamente, por unos 3.200 de media que habría valido Ethereum en estos momentos. Y nos da la apabullante cifra de que en prácticamente 3 días se habrían generado 1.000 millones de dólares en open interest. Recordar, 1.000 millones de dólares es mucho para Bitcoin. Imaginar cuánta cantidad de dinero tiene que ser eso para Ethereum. Ahora mismo, este open interest, señores, es una absoluta locura. Para que nos hagamos una idea, la última vez que matamos tanto open interest, lo podéis ver aquí por pantalla, más o menos sería una caída representativa, era open interest en largo. Recordar que el open interest puede ser operaciones en futuros en largo o operaciones en futuros en corto. Pueden ser las dos. No siempre es bajista o alcista, pero mirad lo que pasaba. Para liquidar todo ese open interest, un aproximado de 1.000 millones, hubo, mirad desde aquí más o menos, que es cuando empezó a doler ya el open interest, una caída de más de un 11% y para conseguir poner en peligro a esas órdenes, una caída de un 20%. ¿Qué es lo que está pasando aquí, señores? Ahora mismo, el precio habría caído y el open interest no para de elevarse. Señores, estos 1.000 millones que se habrían generado tienen que bajar. Esperar que en los próximos días haya más movimientos de un 10% para Ethereum. Tener mucho cuidado ahora mismo al operar este activo. Volvemos rápidamente al gráfico diario y vamos a ver exactamente cuáles son las zonas operativas para Ethereum. Y es que en gráfico diario, ahora mismo volvemos con las mismas. Tenemos en ese cuadrado azul celeste el principal o primario soporte que estamos teniendo, que como hemos dicho, es la misma explicación que hemos vivido para Bitcoin. Simplemente significa que si hemos tenido un movimiento alcista hacia la parte alta, quiere decir que alguien ha impulsado ese movimiento. De normal son ballenas que ¿qué han hecho? Comprar en este bloque que estamos viendo por aquí. Si eso habría pasado, lo que significa es que aquí han hecho sus compras, sus posiciones y deberían de intentar que esto actúe como un soporte para Ethereum. Actualmente estaría entre los 3.070 dólares y la zona de los 2.930. Una zona de compras de un aproximado de 100 dólares para Ethereum que aún tiene bastante para moverse. Veremos si esto acaba actuando como soporte y recordad que ahora mismo, señores, vamos a ver las liquidaciones en gráfico de corto plazo, pero tenemos en Ethereum tanto liquidez por la parte baja como liquidez por la parte alta. Esta liquidez que estáis viendo, tanto en los 4.200 como en los 2.800, es una liquidez gigantesca. ¿Por qué? Porque por la parte baja no hemos roto ninguno de los mínimos y se nos habría formado una liquidez absurda y por la parte alta de todo el tiempo que ha estado lateralizando. Y vamos a ir con el gráfico de liquidaciones para entender dónde estaría formándose esa primera liquidez para Ethereum. En un gráfico ya de corto plazo, ya no hablando del que habíamos visto en diario, en 15 minutos vemos que la liquidez que estamos observando, número uno, la tendríamos en la zona de los máximos, un poquito, vemos ahí alguna línea roja, alguna línea amarilla, la zona de los 3.550 dólares, pero sobre todo, ¿dónde está la liquidez? Yo creo que se puede llegar a observar la gran diferencia. Esto que estáis viendo aquí son la zona de mínimos, la zona de esos 2.750 dólares que hemos estado hablando y que aún tienen gran liquidez formada. Yo solamente espero una cosa, señores, para Ethereum y es que todo ese open interest que hemos visto que ha crecido en las últimas horas no tengan los stop loss aquí porque como estén los stop loss ahí abajo, el mechazo va a ser descomunal. Con todo esto dicho, no os preocupéis que parece ser que nuestro compañero Jim Cramer ya nos está diciendo que el retroceso va a acabar. Todo esto, como ya sabéis, ya es coña, ya es meme porque para quien no conozca a Jim Cramer es ese analista que tiene su programa televisivo dentro de Estados Unidos. Parece ser que cada vez que dice algo es literalmente lo que diría un retail y casi siempre se acaba equivocando. En estos momentos nos ha soltado esta perlita que estáis viendo por pantalla, esto es del día de hoy y vemos este mensaje. Seguimos sobrecomprados y todavía no compramos nada. Demasiado tensos. Los miembros del club saben que llevamos bastante tiempo alejados de la parte compradora. Demasiado temprano. Todavía demasiado alto. Ahora mismo estaría dando a entender que el SP500 y el Nasdaq con esta caída que han tenido no es suficiente. Quieren ver caídas más profundas para empezar a comprar. Y recordar una cosa el SP500 en el día de hoy ya prácticamente habría cerrado o le quedaría un poquito su gap bajista que habría tenido. El Nasdaq ya ha tenido una caída ya pronunciada en condiciones retrocediendo prácticamente un porcentaje importante de toda la subida. Estamos en el año electoral. Recordar que el mercado lo único que va a intentar es que quede bien el presidente que está ahora para que lo sigamos votando. Con todo esto dicho chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.